Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Un hombre identificado como Alfredo Asensio Origel causó un aparatoso accidente al volcar un Porsche en el estacionamiento de la Plaza Las Palmas y chocar con otros seis vehículos en León. Testigos señalaron que ingresó al estacionamiento de la plaza cuando se escuchó que el motor aceleró y luego se impactó contra estos vehículos. Autoridades informaron que el conductor perdió el control tras un desmayo. El vehículo de lujo quedó volcado sobre su toldo en el estacionamiento. El mandatario estatal Diego Sino y Rodríguez Vallejo lamentó que el proyecto El Zapotillo entre nuevamente en duda, pero aseguró que de ser necesario lucharán con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su titular Víctor Toledo Mansur. Ante las jornadas iniciadas ayer para encontrar alternativas de agua en lugar del proyecto, Rodríguez Vallejo aseguró que con quien abordarán el tema es con la Conagua y el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta nueva polémica alrededor del Zapotillo surgió ayer por la tarde cuando la Semarnat compartió un comunicado sobre el inicio de estas jornadas en donde propuso tres alternativas en lugar de seguir adelante con el Zapotillo. Dichas alternativas no son opción, aseguró el mandatario estatal. El sorteo para determinar el primer rival de la Fiera en la Liga de Campeones de la CONCACAF se realizará este 9 de diciembre en la Ciudad de México y los Esmeraldas de León estarán ubicados dentro del Bombo 2. La CONCACAF dio a conocer la dinámica que se seguirá para el sorteo y cuáles serán los equipos que reciben el segundo partido. La Fiera es el único equipo mexicano que se ubica en el Bombo 2, ya que tanto Tigres como Cruz Azul y América están en el Bombo 1. Checa la información completa en nuestro portal, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta más información.